superbuena miren esto Miren esto Suscríbanse para que puedan atrepar peces Si no, no van a atrapar peces Miren eso Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal Pues hoy estamos en un día más de pesca Aquí con Ariel Un saludito para todos, vamos a acabar con los chipes hoy Hay un frío tremendo Estamos como a 53, 54 grados ¿No? Sí Más o menos, miren Vienen siendo unos 9, 7 grados Celsius Para aquí, para la Florida Eso es bastante amigos Una vez más Vamos a ir en los callas Pero solo vamos a llegar hasta el lugar Vamos a pescar desde la tierra Aquí lo tienen los callas Ahí está con el que va a ir Ariel Ese es de remo Y aquí está Con el calla de nuevo Ok Ya hoy sí le pude Ya le pude ajustar el timón Ahora se lo bajo aquí Porque está en la tierra Vamos a estar pescando con camarones vivos amigos Así que vamos a darle Bueno amigos Ahora sí Aquí vamos aquí con la dirección Estamos cogiéndole también la vuelta Así que ya veremos En otro momento Les estaré hablando un poquito más Sobre el kayak Ok Le voy a dar lo que opino El precio que me costó El precio que pagué Y todas esas cosas Ya estamos llegando Ya estamos llegando amigos Aquí tuvimos que dar remo Porque realmente está muy bajito Hay partes muy bajitas aquí Bueno amigos Hemos llegado aquí al lugar Realmente Hoy estaba la corriente un poquitico fuerte Pero ya llegamos Aquí estamos Hemos subido los callas para acá Ahora ahí está el ariel Está acomodando también Y este como ya lo había dicho anteriormente Lo engancho doble Para los chips Sí, sí, sí Está enganchado amigos Mira eso Es un rojo Es un rojo Nosotros entretenidos por allá Y el pescado aquí al anda Un chipezón Un chipezón Bueno Sí, está Llego el primero El primero de pedido Tiene unas 14 o 12 ¿Qué gordo está? Miren Miren eso Esos son 15 pulgaditas ¿Qué carnaval no cojiste? Con camarón Ah, este peco con camarón Ahí está Ahí está Esto es una chancleta Esto es una chancleta Esto es una chancleta Esto es una chancleta Casi 15 15 Se pasa por 15 15 pulgaditas Casi amigos Ahí está Para la casa Ahí está Primero, primero Vamos a venir aquí A ver amigos Aquí está Mira, ¿ves? Mira aquí Qué hondo está ¿Ves? Miren Ariel Amigos Con uno grande Como se está moviendo Ese Qué bonito Ese sí está bueno Miren eso Ya lo vimos Ya lo vimos ¿Ya lo viste? Sí Ahí está Ahí está Bueno Afuera Para afuera Afuera ¿Qué? Espera Quedando con una vara Muy ligera Hermosísimo Ahí está Uff Venga acá Muñeco Tablazo Eso son 18 No, 20 18 17 Vamos a ponerle 17 Miren esto señor Miren qué clase animalote Hermosísimo Hay que irlo A llevar para allá Para medirlo amigos Buenísimo Que está Ariel Hay uno aquí enorme También Ariel Tengo otro enorme Uff Miren eso Uff Miren eso Uff Uff Otro enorme Amigos Miren eso Miren eso Vamos a medirlo por allá Voy para allá Mira 6 pulgadas Mira Mira Bueno Aquí está Dariel Y el mío El que yo cogí Mide 16 Y el que Ariel cogió Miren esto Que animalón 17 y media Sigamos aquí Sigamos aquí Y yo Mira la mía Mira la mía También Ariel con uno Y yo con otro ¿Qué es esto? Ah un lady Lo mío es un lady Ok A ver Ariel Sí Ese está en 12 Ahí Creo que Creo Ahí está Dos y medio Casi medio Sentí una picadita Diferente Ahí hay algo Amigos Si se dan cuenta Es una picadita De nada Miren Ahora sí Me está picando Bueno Miren Ahí está Medianito Medianito Por eso es que no Por eso es que no Se enganchan Ve Chiquito Ahí está Miren esto Amigos Así va Hemos cogido dos más Pero uno No lo pude grabar Miren Así va esto Dice que tenemos Seis Miren Miren Estoy recogiendo esta Que la tenía aquí También tirada Y hay otro más Esta yo no estaba Pescando con ella Simplemente estaba Tirada ahí Si Se mira medio Chiquito Pero está ahí Miren No está bueno Vamos a cogerle aquí La regla Ariel Porque la mía Anda por allá Miren Miren Doce y media También Muy bueno Alabao Bueno lo que está pasando aquí Es lo siguiente Vinimos a pescar aquí Aquí siguen los callas Y estamos Y estamos yendo Para aquella punta Por aquí Por la orilla Que está picando Mejor amigos Por eso es que ven El alboroto Para atrás Y para adelante Aquí Quizás ya en un rato Cuando suba la marea Hay que venir para acá Igual Igual Yo los pongo Como les dije Ariel está teniendo Una buena picada Ahí Ahí va Miren Buenísimo Buenísimo Se fue de nuevo Eso es lo que está pasando Hoy amigos Eso es lo que está pasando Y estaba bueno Pues realmente Miren De ahí está picando Realmente amigos Esta pesca Ellos no van a hacer Mucho más que eso Lo máximo que te hacen Es que te llevan La puntita de la vara Miren Ahí está Ven Es por eso Que se hace Muy complicado Para pescarlo Miren Ahí está Está picando Ahí donde lo ven Están picando Solo le hace así A la puntita de la vara Miren Vamos a darle El alón Uhhh Que bueno está este Guau Guau Escuchen eso Este está enorme Este está enorme Amigos Pero es lo que yo les digo Realmente No esperen No esperen El alón De ellos Usted es el que tiene Cuando vea la puntita De la vara Así ya Usted es el que tiene Que alarle Y un alón bueno Como vieron Porque realmente Son de boca dura Y tienen dientes Este está Súper bueno También amigos Está Sí Miren Miren eso Miren eso Que animalón Muy bueno Uhhh Uhhh Me dicen Que gordito Una vaca Igual que el otro Tuyo Igual Ese es igualito Al otro Miren Este es el más grande Miren que eso Bueno Están ahí igual Diecisiete y medio Amigos Diecisiete y medio Señores Para la casa Páralo ahí Levántalo ahí Miren eso Jaja Tremendo animalote Ok Enganchadito doble Así está Como yo lo pongo Ariel lo pone De otra manera Buscamos el medio Del canal Ahí está Y se lo dejamos Bien estiradito Amigos Miren la mía Miren la mía La mía está ahí Ahí va Uhhh Otro bueno amigos No tan grande No tan grande No tan grande Está chiquito Está chiquito amigos Está chiquito amigos Miren Miren Porque Hay que darle El tirón duro Amigos Miren Puro dientes Ahí Arriba y abajo Y hasta los anzuelos Te los roban Miren amigos Miren Lo máximo Que ellos hacen Es eso Si se dan cuenta Estamos pescando Prácticamente Con las varas Puestas ahí Porque sabemos O sea Puede llegar otro pez Y lo puede alar Por supuesto Pero sabemos De que estos chips Nos van a dar el tirón Que es lo que estamos buscando Miren Ariel Ahí Con la cañita También En el suelo Esperando El movimiento De la punta De la vara Ahí está Bueno 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 Por el alón Está bueno Por el alón Está bueno amigos Si Si Este Bueno Definitivamente En medida está Es que Es que le dio Buen alón Este si alón Miren Miren Se haría que no Muy grande Se haría que no Muy grande Amigos Miren esto Dame todos Los muy grandes Miren esto Amigos Se haría que no Está muy grande Miren 14 15 15 15 15 y medio 15 y medio Está bueno Ahí está Yo se lo pongo Enganchadito Doble Amigos Por el medio Bueno No me quiero equivocar Pero creo que esto es Número 8 Y 9 Recuerde que son 8 por pescador Por día Así que legalmente Podemos coger 16 Tremendo animal Tiene el arielín Ahí enganchadito Solo Amigos Ni aló ese Escuchen eso Ese está bueno Un poco más Un poco más el freno A ver si no le parto la boquita Porque se le ala mucho Y está por el bambito Señores Le parto Está grandote Míralo ahí Está heavy Ahí viene Ahí viene No heavy heavy Pero para Sí Pero tiene sus Tiene sus pulgaditas ahí Está bueno Vamos Ahí está Jaja Güey está grande Sí está grande Sí está bueno Sí Igualito Al segundo Alborote No alborote No alborote No alborote Mire cómo está Esto Aquí caballero Bájale la colita Ahí ¿Verdad? 14 y medio Sí 14 y medio 14 y medio Ahí está Para la casa Otro más Mire cómo está Eso ahí ya Eso hay que llevarlos Ahora a engancharlos En la ensalda Pero no tiene mucho peso Pero de medida Este es de medida Vamos a ver ese también Sí es que El puntero de la vara Lo dice Miren eso Miren El puntero de la vara Lo dice amigos Bueno Bueno Está en los dos ahí Está en los dos Está rayando Está en los dos Sí Está en los dos Ahí está ¿Cuánto? 13 pulgadas O de dos y medio Déjate el chiste Yo me llevo tu ¿Eh? ¿No? ¿Qué hermosura? ¿Eh? ¿Ya se murió? ¿Qué hermosura? ¿Qué hermosura? ¿Qué hermosura? Vamos a agregarle todo esto También a la ensalda Amigos Era loco te decía Yo no puedo guardar eso Vamos Cuenta ahí Cuenta ahí Cuenta ahí 2 4 6 8 10 11 2 4 Hay unos escondidos 2 4 6 8 8 10 11 Legalmente podemos coger 5 más Miren esto señores Miren esto Diablo Que cosa más chula Así va No es el final Así va Ya tenemos 11 3 Esa es la medida Se prendió más o menos La horta Resistir Aquí está todo jorobado Este si da la medida Creo que Sí ese si ya está en medida Este si da la medida Ese sería ya el número 12 Dos y medio Dos y medio Para la casa, casi tres Tres, tres El número 12 Estaría con otro y bueno Parece tan bueno, parece Pero ni a lo Estaría con otro bueno, amigos Mira, sí está bueno, sí Está grandote Es lo que te digo, amigos Ni a lo, mire qué grande está Qué clase animalote Mira más Mira más Qué clase Qué clase de bicharracón Le cerramos la cola, son 16 16, buen animalote Miren, pero Ariel Cómo está No puedo Pesa, señores Miren eso Bello, bello eso Hay uno ahí, amigos Oh Yo creo que ese está Cerquitica de las dos, amigos Vamos a ver Está raspando el 12 Sí, sí Vamos a botarlo, amigos Raspando el 12 Está ahí Bueno, amigos Eso ha sido todo por hoy Si les gustó el video No olviden de suscribir Si danle un like Y si realmente Usted es un pescador De los que no atrapa pescado Pues les recomiendo Que se suscriba aquí A los canales Porque realmente Por eso es que No está atrapando Porque no nos quiere Dar la suscripción Miren Aquí les vamos a enseñar Lo que hemos podido Atrapar para ustedes Hoy Miren esto Suscríbanse Para que puedan Atrapar peces Si no No van a atrapar peces Miren esto Miren eso Dice que hay Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Quince Amigos Quince Y aquí vamos Amigos Disfrutando Del callacito Miren Miren Miren